Hola a todos, en este vídeo vamos a ver cómo cambiar la navegación del sistema en Samsung Galaxy Tab S9 FE. Para hacerlo tenemos que al principio abrir los ajustes y luego pasamos a la pestaña pantalla. Tenemos que bajar un poquito y luego tenemos que entrar en barra de navegación. Aquí tenemos dos opciones, gestos de deslacimiento y botones, pues vamos a cambiarlo por botones. Aquí también podemos seleccionar el orden que nos más guste, pero si queremos volver a los gestos tenemos que pulsar aquí. Y aquí también podemos entrar en más ajustes de este tipo de navegación y es todo. Muchas gracias por ver el vídeo. Dejanos un like y suscríbenos. Hasta luego.